El 25 de julio, año del 85 Cuando se andaba paseando en su caballo retinto Le dieron muerte a un valiente con una 45 Estado de Nuevo León, el pueblo de Cadereyta A las once de la noche regresaba de una fiesta Más nunca se imaginaba que la muerte andaba cerca Rodolfo Garza Pruneda, hombre de muy buena ley Una vez mató a balazos a un policía en Monterrey Hice pelo pa' su tierra, no lo volvieron a ver Y estos son los toros de Nuevo León, oiga Sus amigos lo apreciaban Porque era un hombre sincero Tenía un rancho muy bonito Era un rico ganadero Su corrido favorito Era Lamberto Quintero Los que a Rodolfo mataron Lo mataron por dinero Sus asesinos sabían Que sabía rajarse el cuero Y si le hablaban de frente Y si le hablaban de frente Iban a sobrar sombreros Ya me despido de ustedes Ya les cante a mi manera El corrido de un buen gallo Rodolfo Garza Pruneda El valiente siempre vive Hasta que el cobarde quiera